Este CD levita mágicamente y es además muy fácil de hacer. Necesitamos un montón de imanes, CD viejos y una caja de CD. Quitamos los CD de la caja y lo que nos queda será la base de nuestra estructura central. Cortamos el tallo de nuestra estructura a una altura de más o menos 4 centímetros. Y colocamos un CD viejo en el centro de la base. Le ponemos pega alrededor de la periferia del CD. Cuando la pega se seque un poquito, le colocamos imanes en este círculo y los fijamos. Nos fijamos también de que estén todos con la misma orientación magnética, que tengan todos los mismos polos mirando hacia arriba. Colocamos imanes de la misma manera pero en otro CD. Los imanes que coloquemos ahora los vamos a colocar con la misma orientación magnética que en el CD anterior. Colocamos más pega para que los imanes queden bien fijos. Si colocamos el segundo CD en nuestra estructura, y como los imanes de ambos CDs tienen los mismos polos, uno frente al otro se repelen y por lo tanto el CD de arriba levitará. Podemos hacer girar el CD y continuará rotando libremente por muchísimo tiempo. El CD de arriba flota libremente en un cojín de fuerzas magnéticas. Le podemos colocar un manubrio en el CD de arriba, lo cual nos va a facilitar el hacer girar nuestro CD. Como casi no hay fricción, el CD puede continuar girando por muchísimo tiempo. Para hacerlo más bonito le podemos colocar un disco de Newton en el CD de arriba. Ponemos pega en nuestro CD y le fijamos el disco de Newton. Y cuando lo hacemos girar, el CD con todos los colores se mezclan y lo que vemos es un color único, blanco grisáceo. ¡Gracias! ¡Gracias!